Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Pues bien, miren, quería enseñarles esta linda ranita que apareció como por arte de magia, miren, en mis trastes. Como pueden ver, cayó una fuerte, pero fuerte tormenta. Y cuando yo llegué y levanté la manta donde tengo mis trastes, como pueden ver, ahí me apareció esta linda ranita. Miren, muy bonita. Y sí, me quedé sorprendida porque ya tenía años de no ver una ranita. Como pueden ver, ahí está bien, quietecita ella. Parece que comienzan un papo. ¡Jú! ¡Jú! No, pues ya, pero bueno, ha quedado bien. Por al rato luego ve, me quita su amor, pero... Sí, buen día. Sí, 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 sí. ¿Cuánto lo dijo? No, mira, no, 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 no. Gracias.